En una jornada más especial que se recuerda a los 87 años fundacionales de Filadelfia, detrás de mí se puede apreciar el desfile cívico que prepararon para hoy, un desfile que fue postergado prácticamente desde el 12 de junio a día de la paz del Chaco y que finalmente lo pueden realizar hoy. Realmente muchas noticias que tienen que ver con el Chaco, la principal y la que sigue preocupando es la cuestión de la sequía que afecta muy fuerte en diferentes frentes, desde el Chaco central hasta las zonas más lejanas como zonas ribereñas del 5 de mayo que también están atravesando esta situación. Y estos días estuvimos por la localidad de Pozoondo en donde estuvimos constatando si realmente existe contaminación en el 5 de mayo. Recordemos que unas semanas atrás el gobierno de Bolivia había reconocido la dominación. que nos enseñaba llegando el río hacia Paraguay, pudimos conversar con los pobladores, los pescadores, la gente local y no hay peligro en este momento de contaminación. Lo que sí preocupa es la cuestión de la sequía en esa zona que pese a que viven cerca de un río, en este momento la situación es muy crítica y la forma de llegar también a este lugar, la sequía también rompe mucho los caminos en el Chaco y es esto lo que preocupa en este momento. También compañeros, comentarios, una cuestión del acueducto, el acueducto es una obra que nunca funcionó como tiene que funcionar y es hoy por hoy cuando más se siente esto, está medio operativo, están bombeando agua solamente en la localidad de Loma Plata ahora y bueno, una situación de bastante resistencia, la cual tenemos que sorprender. Seguimos al Colegio Técnico Nacional Viralencia. Bueno, estamos ahí viendo las imágenes, preocupación decía Natalia por el problema de agua y el acueducto este que se costó, yo creo que costó tanto dinero, que tuvo una ampliación enorme en los costos. No sé si ella sigue teniendo retorno, ¿eh? ¿Estás Natalia? Bueno, el acueducto es una obra que nunca funcionó como tiene que funcionar, le costó al Estado más de 100 millones de dólares, esta obra fue proyectada para que precisamente en estos días de sequía prácticamente extrema en algunos puntos pueda funcionar y la realidad es que no funciona como debería de ser. Las personas tienen todavía que acercarse a los reservorios de agua, llevar sus propios tanques, cargar el agua y ahí recién poder contar con este recurso. La cuestión es más complicada para las zonas más alejadas que sí o sí dependen de que el agua se les lleve de los tanques, tanques que pertenecen a los municipios y bueno, que no dan abasto en este momento. Realmente no hay un diagnóstico cercano de lluvias y esto preocupa muchísimo a esta zona del país que tiene que racionar al máximo todos los recursos hídricos con los cuales contamos. Bueno Natalia, te agradecemos mucho por el informe, muy amable.